Música 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 me puse a preparar un café, me comí un pedazo de papá, había un silencio poco habitual, luego me dirigí hacia el cuarto y cuando iba por el corredor vi un letrero escrito con marcador negro que decía sin odios, sin armas, sin violencia, me extrañé. ¡Pero de puta! ¡Pero de puta de dios! ¡Pero de puta! 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 ¡ Seguré un capítulo más del escándalo de las ejecuciones extraconiciales que se volvieron noticias nacionales en septiembre del año pasado con las desapariciones y ejecuciones de 12 jóvenes de Soacha y Bogotá a manos del ejército. El viaje de Doña María comenzó el pasado jueves a las 4 de la mañana. Luego que nace en teoría fue Bogotá. Llegó a principios de diciembre y le dijeron que estaba muerto. No creía y le pidió al fiscal que le mostrara las fuerzas.